Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das De estar lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ven pa' acá ¿Para dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el oponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque te alejo tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida de tus aguas bebí Conocerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Baila tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar No te lo entero Yo quiero que me atroveso Uno de esos que tú me veas Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas Pa' donde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que soñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Yo necesito drogas No me vas a hacer que tú me veas Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas Pa' donde vas No, 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 no